Música Bueno, estamos acá con Eleonora, que le damos la bienvenida al programa y nos va a contar un poquito acerca de donde estamos Estamos en el complejo Casa Flor, en Villa Cura Brochero, en el Valle de Tras la Sierra Cura Brochero está pegado a Mina Clavero Tenemos un complejo de tabañas, con hotel de campo en un parque de 6 hectáreas, con vista a las sierras está enclavado en un lugar muy lindo, está como en una loma así que tenemos una vista muy bonita de valles y de la montaña de las altas cumbres Aparte de eso, dentro del complejo, ¿qué tenemos? Tenemos canchas de fútbol, entretenimiento para los chicos, juegos infantiles una amplia piscina y también tenemos cultivo de nogales frutales que con eso hacemos las mermeladas caseras para el desayuno Brindamos servicio en temporada alta de restaurantes mediodía y durante el año, si vienen contingentes, también con pensión completa ¿Y dentro de las cabañas, qué incluye? Los servicios que ofrecemos es, bueno, el desayuno, que se lo llevamos a las cabañas también tenemos servicio de mucama con ropa de blanco todas tienen galería con vista panorámica tienen asadores, por supuesto y también tenemos asadores cubiertos cubiertos en la zona de Quincho que ahí también estamos en comidas caseras y en el caso que ellos, la gente que se aloja en el hotel quiere hacerse un asadito nosotros les brindamos toda la vajilla Una pregunta, ¿mascotas se aceptan? En las cabañas, en temporada baja, sí en temporada alta, no, no aceptamos Bueno, invitamos a todo tipo de público familia, parejas, que quieran venir acá a conocer Cura Brochero con todo el corredor de Tras la Sierra que siempre insistimos, Tras la Sierra es un corredor cada pueblito con su atractivo vale la pena hacer una buena visita porque tienen un montón para recorrer ya sea invierno, mavera, verano todo el año es muy lindo para venir acá y le hacemos recorrer por todo Tras la Sierra Eleonora, ¿cómo te podemos contactar? Lo mejor es por WhatsApp que hoy en día es la herramienta que más he estado utilizando en las redes 351 ah, el WhatsApp es 351-306-1283 y las redes por Instagram y Facebook que también estamos publicando siempre novedades fotos de las cabañas que se pueden ver las cabañas premium la superior, estándar y aparte el hotel de campo así que hay muchas alternativas que para todos los gustos arroba contacto arroba complejocasaflor.com.ar y la web es www.complejocasaflor.com.ar y la web ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!